¡BURLA DE TU EQUIPO! Estos se quedarán parados ahí por un momento. Si tú insistes mandándolos a la misma posición, ellos harán un tibaj hacia ti. Muerte ardiente. Y no, no sean cochinos. Con esto me refiero a que en Halo 5 el fuego te puede causar tal daño que te puede provocar la muerte. ¡Estadas de sanguílios! ¡Excelente! Hoy caerá su reión y con él, el Kuvenant. ¡A mí, hermanos! ¡Ayuda! Muy bien, Espartán. Hay terreno que cubrir hasta llegar al guardia. ¡En marcha! Armadura mágica Al haber dos o más cadáveres con la armadura Fotus, uno de ellos automáticamente cambiará su casco al del jefe maestro. Esto no tiene ningún sentido, pero es un glitch mágico. O del diablo. Cualquiera de las dos. Calavera Troll Calavera Troll Pero al contrario de la otra, al dispararle a esta, simplemente no pasará nada. Solo se quedará ahí. A menos claro de que haya otro truco y nadie lo haya encontrado aún. Yo qué sé, no soy científico. Pero si tú sabes el secreto para activarla o para que haga alguna weá, pues déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, esto fue todo el día de hoy. Espero les hayan gustado esas tres curiosidades que ya no he encontrado más realmente, pero pues estas sí las encontré. Así que espero les haya gustado. No se olviden de dejar su comentario aquí abajo si ya las conocían o si tienen el secreto de la última curiosidad, pues también déjenlo aquí abajo en los comentarios. No olvides dejar tu like, que eso ayuda muchísimo. Y tampoco olvides suscribirte, que pues eso también ayuda muchísimo. Muchas gracias por todo su apoyo. Y pues nada, yo soy Musk. Sí, aquí me despido. Y feliz año nuevo. ¡Ciao!